Así es, entonces dígale a la cámara, no me gusta esa vagabundina. No me gusta esa vagabundina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio, te lo doy bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar el video, quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal. Cuando te suscribas, le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video. Y pues nada, comencemos. ¿Cuál es su nombre? Henry Rocha. José Calero. Giovanni Londoño. ¿Cuál es su nombre? Latino Góngora. Damaso Zúñiga. Adaulfo Enrique Correa Delgado. ¿Hace cuánto no lavas la moto? Ah, porque tengo como 6 días que no la lavo. 12 horas. 12 horas. O sea, está limpia la moto. Está limpia la moto. Bueno, la cae de lavar, pero hacía un mes que no la lavaba. 15 días. Vario tiempo porque el tanque está roto. Pero es la... Sí, va a estar bastante. ¿Más o menos hace cuánto? Dos días, tres días. Dos días. No, está bien, está bien. Hace una semana. Dos días. Dos días, muy bien. ¿Cuántas personas a la vez has montado en la moto para una carrera? Oda ha montado varias veces. ¿Como cuántas personas? Oda con más de 20. ¿What the fuck? Dos. Dos personas. Pues que estoy consciente es para dos personas. Ok. Solamente monto una sola persona. ¿Ya no montas más? Pues descargo esa y sigo con la otra de ellos mediante. Ok, ok. Dos. ¿Cuántas? Dos. Dos. Tres. O sea, tres conmigo. Tres contigo. Dos personas, o sea, la mamá y el niño. Dos. Dos personas. Contigo serían tres personas. Sí. ¿Has hecho una carrera a un motel? De aquí de rodadero he hecho como dos. ¿Has hecho dos carreras a un motel? Claro. Sí. Claro. Sí. Cuéntanos la experiencia. ¿Cómo la llevas? ¿Normal o la vieja va con pena? No, no. Normal. ¿Cómo coger aquí a la chica y llévame a tal parte y voy y la descargo y fuera ya? No. ¿Aún no? No. Sí lo he hecho. ¿Sí la has hecho? Sí, claro. La he hecho. La he hecho, pero o sea, la hice fue una vez porque la muchacha me dijo, lléveme para tal parte y después me dijo, oiga señor, déjeme allá adentro. Ah, ok. Ok. O sea, le mandó la en directa. Primero para un like y después. Sí, sí, sí. Hola, 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 chicos. Si les está gustando el video, denle full, 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 full like y compártanlo demasiado. También síganme en mi Instagram que está por aquí y estoy a punto de llegar a los 10.000. Entonces síganme para llegar. Y pues nada, sigan con el video, bro. ¿Carrera más cara que has cobrado? Más cara que has cobrado 6.000. Ay, ¿para dónde esa carrera? Ah, porque de aquí a la onda. Ah, no joda, está bien. 6 barras, ¿qué onda está bien? 5.000. 5.000, ¿a dónde? Yugal. Pues la carrera mínima y dependiendo de la instancia son 4.000, 5.000 pesos. Entonces la que más cara que has cobrado, ¿cuánto es? Son 5.000 pesos. 5 barras, está bien. 5.000 pesos. 5.000 barras, ¿a dónde? Al rodadero. A bonda. ¿Cuánto? 5.000 pesos. ¿De 5.000 pesos? ¿A dónde, a dónde? Allá, a la ciudad de Quidad. Sí, lejísimo. Al rodadero. ¿Cuántos mil? ¿Para dónde? ¿Gaira o equidad? ¿Te ha tocado un pasajero con grajo? O con mal aliento. ¿Con grave y mal aliento? Claro. No. ¿Nada, nunca? Nada. Pues la verdad, uno atrás no siente nada. Ok. Pero de pronto sí, de pronto no. No se sabe, no se sabe. No, no se sabe, no se sabe. No sé. Pero si lo supiera te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Bastante. Bastante veces. Sí, señor. No. No, porque usted sabe de qué ellos van atrás y mi poco le pega uno el olor que lleva la persona. Uh, sí. Sí, es que toca. Hay unos que son de, que no tienen aseo. Hay unos que no tienen desodorante. Sí. ¿Cómo reaccionas cuando te pichas? Joder, toca ya me la moto empujada. No, normal. Gajes del oficio. Me piché. Ya eso. Al taller. Antes, cuando no conocía de Jesucristo. Así es. Decía, decía palabras que. Palabras ocenas. Palabras ocenas. Pero ahora que conozco de Jesucristo, digo, gloria a Dios, voy para la noche. Claro. Así es que. Jesucristo, te quiero, nene. ¿Te gusta que las hembritas te abracen? No, a veces hay mujeres, a veces hay mujeres que, por la brisa tal, que le pongo, le, señor, lo permite agarrar por aquí, por la altura. Bueno, está bien. Lo permite manosear un poco. ¿Dentro de lo normal? Si toca porque pronto, Dios, salga algo. Algún apretadito, una vaina. Da igual. Siempre y cuando sea por la seguridad de ella. Claro. ¿Por qué? Porque es que hay muchos pasajeros que prácticamente se sientan en la parrilla atrás. Así es, así es. En cambio, hay unas señoras o hay chicas. Ay, señor, es tan amable, lo puedo agarrar para mejor seguridad. Claro. ¿Lo puedo manosear un poco? No, pues ya eso sí sería ya extremos. Claro. Normal. No, 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 no me interesa mucho. Hembra o mujer, o sea, simplemente que tenga la seguridad el pasajero. Exacto. No, o sea, ella, porque este es un medio en el cual la persona tiene que sujetarse de uno, pero no abraza, si abraza ya uno, oiga, hágame el favor. Respeta, respeto. ¿Te gusta que la hembrita te abrace? Ah, que no, claro. No, excelente y que lo lleven a uno abrazado. Si te abraza, hace la carrera feliz. Uf, no quisiera que se terminara nunca. ¿Le has tirado la liga a algún policía? No, nunca. Jamás. Jamás. ¿Nunca? Nunca. Nada. ¿Serías incapaz de esa vagabundina? Nada, no doy, no lo hago. No lo haces. ¿Se la lleva, se la lleva? No, no, para nada. Jamás. No puedo decirte que jamás, porque a veces se sucede, pero realmente no, en este tiempo no. No, no, no me gusta eso. Lo gusto de los policías corruptos. O sea, ¿no te gusta esa vagabundina? No, porque yo tengo mis papeles en regla para eso. Así es, entonces dígale a la cámara, no me gusta esa vagabundina. No me gusta esa vagabundina. Bueno, por lo que les haya gustado muchísimo este video, si les gustó demuestran dándole like por allá abajo. También compartanlo full, 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 y si yo veo full apoyo, hago la tercera parte. Síganme en mi Instagram que está por aquí y ya, eso es todo. Bye.